Hola, bienvenidos al último video de la serie Errores comunes que cometes cuando quieres comenzar a comer saludable. El último error es compras queso light, pajo en grasa, panela, cualquier queso. Conozco pocas personas que no les gusta el queso y no hay nada de malo con eso. Sin embargo, tienes que saber que los quesos convencionales de cualquier marca y de cualquier tipo son pro-inflamatorios, muy altos en omega 6 y están lejos de ofrecer los beneficios de un alimento fermentado, dado que contienen ingredientes que no favorecen a la salud. Se estima que el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa, es decir, el cuerpo deja de producir la enzima lactasa, que es la encargada de digerir adecuadamente la lactosa. La mayoría de los quesos tienen lactosa, unos más que otros. Y al haber sido ultra pasteurizados, la enzima que naturalmente está en la leche y podría ayudarte a digerir el queso, es destruida. Además, la leche de las vacas que no ha sido alimentada, de acuerdo a su biología, con pastura, no cuenta con nada bueno que favorezca la salud. Por lo tanto, si quieres consumir queso, elige un orgánico de una marca o productor confiable y que sus únicos ingredientes sean leche de vaca, oveja o cabra, alimentada con pastura y sin pasteurizar, o ajo y cultivos lácteos. Asegúrate de encontrar este tipo de productos, tal vez vas a pensar que es más caro y sí es cierto. La buena noticia es que no necesites consumir queso varias veces al mes. Pasos para cambiar el hábito de consumir. Bien, antes que nada, considera que cuanto más queso consumas, más relevante es esta información para ti. Con esto quiero decir que si tu consumo de queso convencional se traduce a una porción de queso una o dos veces al mes, el impacto a tu salud es menor. Pero si lo tienes como un hábito alimenticio y quieres cambiarlo, aquí te comparto los pasos que yo seguí. Sí, sí, yo era súper adictísima al queso. La etapa uno. El paso número uno es, comienza por elegir quesos con menos de cinco ingredientes. Paso número dos. Bájale a su consumo. No sé cuánto ni cada cuándo comes queso, pero tú sí. Así que con lo que lo reduzcas es suficiente. Etapa número dos. El paso número uno. Cambia una marca de queso que solo tenga como ingredientes leche pasteurizada y cultivos lácticos y sal. Y bájale a su consumo. Etapa número tres. Busca marcas de quesos hechos a partir de la leche pasteurizada de vaca, ovejas, cabas, alimentada con pastura. Y bájale a su consumo. Etapa número cuatro. Compra quesos artesanales de productos locales y confiables producidos con leche sin pasteurizar y cultivos lácticos. Y bájale su consumo. Etapa cinco. Sustituye los quesos de origen animal por sustitutos de queso como son los quesos veganos a base de nueces o legumbres. Todas mis recomendaciones son generales. Al final tú eres el único que conoce su situación actual y sabrá cómo y con qué etapa iniciar y hasta cuál llegar. Muchas gracias por tu tiempo para esta serie de videos. Espero que te hayan sido de utilidad y puedas ponerlos en práctica cuando creas que es el mejor momento. Por mi parte es todo en esta ocasión. Si quieres recibir más información acerca de temas de alimentación natural, manejo de estrés, meditaciones y alineación con tu biología, inscríbete a mi boletín en la página de orígenesprimarios.com. Hasta pronto. Un abrazo grande.